¡Ay! 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 Si verdad es que tú hagas, tú es tu mera. Es tuya. Convencida o no, Convencida. Sigue y sueña. Si se darte que tú pasos son mi pasos no su figura. Convencida o no, Convencida. Sigue y sueña, y así que... ¡Sigue y sueña, sigue y sueña! ¡Orgulloso de mentiras! ¡No sabía que era del lugar! ¡Lunático! Y así que, vuélvete a ir, porque me doce la boca, porque me doce la cara Lo que quiero hacer es que corra, a marcharme con colombia Que viva el vallenato, venedor, venedor Ven, 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 ven Ajá, ya está bueno, ahora por cualquier jugada ya hay que terminar Si nos llegamos nos dejamos, pero no pretendas Que yo siga tu vuelo en lo alto, yo sin nada no pretendo a salir volando Mira que todos nos vamos, mal andamos, ya lo siento yo no vuelvo a entrar a mi lado Y así que, vuélvete a ir, porque me doce la boca Orgulloso de mentira, yo sabía que era tu lugar Lo que quiero hacer es que corra, a marcharme con colombia Y por mí te quedas guapa Tú no esperes, yo distante ya tu vida, yo la pretendo Convencida, no, convencida, sigue y sueña Si sonaste que tus brazos son tus pasos, vos sos tu buena Convencida, no, convencida Y así que, vuélvete a ir, porque me doce la boca, porque me doce la cara Lo que quieres hacer es que corra, a marcharme con colombia En la siguiente etapa Repítelo, con suerte carrerista Ay, 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 llueve la maldita, si estás contento ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vale, señor y Julio, lo que te gusta! Y así que, ay, vuélvete a ir Enreído de mi vida, orgulloso de mi alma Orgulloso de mentira Yo sabía que era tenuda Yo sabía que regresaba Y así que, vuélvete a ir Porque me doce la boca Ahora sí Porque me doce la cara Tú lo que quieres hacer es que corra A marcharme como loca Porque yo soy vallelada Porque yo soy vallelada Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!